hola la muchachada estoy con los rancios de esto de mierda de pablo y que ahora si la pueden hablar no 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 podes decir esto rancio después de esa presentación tara como que no como que no 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 podes no hay donde este grito no podes tara no podes no podes es que la reconcha de tu hermana es que no te digo que sos un rancio crees que se va a escapar bonito bonito crees que se va a escapar tancio bueno che pablo me voy a top por eso de que no me quiero morir ay 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 impresionante no seas mal bueno pobre si tampoco impresionante tampoco es que hubo un láser diga jaja se murió jajaja diga esta plaza jajaja si me he ido con purificar no esperaba menos que de empezar a fediar bolio no no te preocupes boludo y dale la linea y me muero para que no te sientas malo si lo siento pero tengo que empezar con yo lo siento mas porque no te voy a caer en toda la puta vida pero ah y se va los dechis los que sale es deron bueno esta ahi perdiendo vida bueno ya te va a tener ah perdí los tres minions vos ya me estan fedeando se estan fedeando a dragon hey me estan siguiendo con vos empezaste Hagan lo que digo no lo que hago El pobre va arrujándome este Orn contra Irelia es infumable Bueno si no tiene pasiva No estuve viendo El matchup justo Y te hace mierda Va esta no tiene ni puta idea, si cargara la pasiva yo ya estaria muerto Pues bien Pero no sabe ni tirarle Vale Quise irme a ir Tengo ni puta idea donde esta el Wukong En la selva Ah filo de estas puta ahora se entende Eh... Eh... Mato a la Irelia ahora Dale Yo no puedo matarla eh No tengo nada Aquí va Matarla bien Yo tampoco quería el kit Salió bien Me dio una placa Hola Wuk Hola Wuk Ah no es... Voy Hola Wuk ¿Por qué no se tiro? Para darme el kill Si ¿Está bien Dokin? ¿Cómo lo vas? Yo voy a base y me veo muerto cuando vuelvo Ah me voy, me voy, me voy Eh... Una stabby en la parte esa del... De corta curación de la armadura Arme stabby en una partida contra Mercuri boludo De C, 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 C Ah si a me hay que armarme No voy a armar lo que se me canta del... Chor Ahí va O no Si Murui quiere jugar a team medio con purificar y morirse a level 1 Lo hace Yo quiero comprar tabby Cuando tiene mucho CC lo hago ¿Qué mierda hay? Un equipo de mierda Aja media vida Irelia no... Irelia no life Toma A ver si no fuese tan rancia me estaría reventando ella... Ella a mi Hola Hola Bueno una buena Irelia hace contra el ahora También es que la danqueaste Era cubo Tres horas para morirse el bicho del orto Te mueras king Que chance real Estoy dando boludo si aguantá Si aguanta si es buenisimo miren miren es puta buena Me lastima el boss humano conmigo Bye Se te va en Draven Si esta muerto King igual si Bueno Si es el puto amo Mira si no fuese fuerza exhaust Te salió Se flasheo boludo Te gastaron en exhaust Esa fue la cara Ya flasheo le iba a meter WQ Pero había el resto de gente y dije Up 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 Eh... exhaust de Leona o de la otra? De la Zyra creo De la Zyra creo Creo que van a sacar dragbole Bueno Bueno El jungla de WQ está por ahorro Están todos recabos De la Zyra creo que no es una Estoy por tirar ulti de mierda pero Acá acabo el con el Zyra la matamos Vean Creemos que tiene ulti Ah no, no tiene ulti No por eso Yo tengo ulti ya no Estoy llanto Ah ya subió Ya subió Zyra Solo un toque de ahí la matamos Que lo tengo La mato yo. Era para que hasta era flash. Cállate, sos un pelotudo. Si no hasta el flash te morías. Me cago en tu puta stamp. Sí, Irelia con la W esa mierda. ¿Para daño nomás o devuelve...? Para daño, para daño. Como interaccionando. Anda como la E de Pantheon, pero no tan short ahora. ¿Pero como la de Fiora? ¿Devuelve SS o algo? Solamente te volvés medio inmune al daño. Pensé que era más como la de Fiora. Ok. Eh... Bronpo y... Vamos a Dragon. Yo tiro TP para... Me enmarcar mis huevos. El alulu me cae bien, bol. El Wukong debería estar medio... A ver. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Acá porque llevo todo el game intentando matarlo, bol. Aparte está G contra behind. Mirá, si no tiene ni un item de jungla completado, bol. Le caigo, le caigo, le caigo. Oh, cagó, cagó. No te mueras antes de que llegue aquí. Listo, cagó. Uy, la diveo. Te lo voy a dejar, bol. Porque creí que te morías, te lo juro. Ay, ¿por qué sos torretazo gratis? Ay, ¿por qué sos torretazo gratis? Eh, Irelia no TP. Sí. El W está muy behind. No creo que venga a buscar el heraldo. Pablo, me queda hacia un heraldo. Por favor, no te mueras. Pablo, me cago en tu puta madre, igual. No, huevón, era hacia el otro lado. Ah, tenía flash. Ahí se me... ¿Quién? No, huevón, era hacia el otro lado. Ahí la fuente. Se te capo. ¿Qué no va, qué? ¿Qué no va? ¿Qué hace acá? Es que te agredo. No, cagó, cagó, cagó. Está muy atrás. Llegada, llegada, bol. Ahí está, el 8. ¿Qué mierda está pasando? No sé, muy chancio todo, la verdad. No sé, muy chancio todo, la verdad. Me siento un poco ortopédico. Estoy recuperándome, adaptándome al nuevo fin. ¡Ah! ¡Ay, puta! Nosotras. Estaban un poco atrás, ¿no crees? Nosotros. ¿Nosotros? No, 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 no. ¿Vas a una academia de baile y no tenés cadera para esquivar esa ulti? ¿Por qué tengo que puchar estas mierdas, bol. Pobre Lulu. Bueno, a ver, ahora sí. Pucheo y hago el heraldo yo. Para que no te sientas. ¡Ay! Eh, Wukon está acá. Da igual, te está atiendo a buscar a vos. Pero no salgas de línea, desgraciado. Que la Zyra se va a mover. Ay, Pablo, me cago en tu. Pucheo el soñado. Esta tipa está muerta si tuviera algo. Me voy, bol. Tengo que hallar ese herald. Dale, dale, dale. No lo muevas para allá, me cago en tu puta madre. Digno no lo hubiera dejado tirado, bol. Para hallar al Lee. Halla en el herald, bol. Herald. Fue la mierda, el herald. Me cago en Dios. Pensé que ya lo sí. Panele a YG feed, bol. Puto lo estaba creando. Igual el follo no dejaste ya tirado, bol. Ah, para matar al... Si un G, ¿qué esperas de un G, Emil? Tienen que ir por la kill. Para que asegurar el objetivo. Acala se ha partido de bien todo, bol. Van a meter patadita como ya. ¿Es grande? Si. De la peladora, bol. Ya que verga, me pinguean, bol. Si se los pueden, le hace vándalo. Si. El Kauru está más fede. Ponen 12. Me hacke nomás. Saco ahora. Purificar en 35. Y va a ver como medio veo la puta esa. Es tan violento. El que puso me lo como en dos panes. ¿Tenés razón si usamos chance? No se, podes venir, bol. Que voy a necesitar una manito por acá. Puta madre. Ah, Lulu. La concha de tu mano. No tengo de peña, bol. Puta madre, bol. Estás dormido que la he hecho. Estás dormido que la he hecho. ¿Cómo fallé eso, bol? Ah, Dios mío. Claro. Ahora tengo TP pero están todos muertos, entonces. Voy a tirar todo, pillas. Esto. Y si, esto. Putolaje, el gordo, loco. Ah, partida de agua. Qué pico y paga. Qué pico. Va a pasar una gara, chepo. Uh, ahora no la pasa de puta madre. Qué pico. Ahí guarda acá Retirate bajo torre, loco ¿Qué espera la oleada ahí? ¿Qué es un challenger o qué? Anda acá Se gestionó un montón Está llegando ahora Ferga, pasó que está ultiado y con dos de Vial Que lo dejé en el bajo torre solo Ah, no lo pateé Que culea, o sea, lo pateé pero lo maté Una cosa que pasa Y el problema de bot Yo solo soy un pobre arm ¿Qué te va a hacer? ¿Qué es el schrack? ¿Qué es el schrack? ¿Qué es el problema? Bueno, algo de resistencia mágica ¿Qué va a tocar hacer? Ahora que te tenés que armar La pusta más cara visual no te la armabas, boludo ¿Sos jodas? O sea, vos viste loco nunca Compráis los ítems, boludo Una cosa increíble ¿Qué son mis ítems? ¿Me los armo en el orden que se dan los juegos? Seguro El no muro y que es kid Ojo, eh Vas con esta acá Ahi lo ves Tampoco se va a morir Tengo las iron ¿Qué si hay en el tribu? Estaba esperando a ver si viene a la A la política de esta Yo me voy a mil Si muro ya Cuidada, no puede cuidar su torre. Cuidada la voz. Ah, está la Irelia también. Pero cuidada la torre, hijo de puta. Está la torre, boludo. Tengo unas jodidas aires. Está Irelia también. Matamos y ya está. What? Sos un rancio, salí, 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 salí. Que salgas. Hasta luego. Estoy jugando como el culo, boludo. Te digo, salí, salí. No, no es que... No, es que no me puedo mover, boludo. Siento muy lento el mouse. Estoy muy mal sentado todo, boludo. Estoy viendo todo como el culo, todo. No, yo siento lento el personaje porque cada cinco segundos está lo más bien y de repente como hace un salto, un mini salto ahí. El problema es... ... 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 Ay, no puedo, poneme un ward ¿Para qué crees que te ponga un ward, si lo jaguenta igual, es un puto allí? No, se va Draven, poneme un ward, molo Creo que no le importa a tu Está ahí esperando, ¿eh? No, no, se lo cae cero Pero los peores, tiraste el ultimo alento asentido, bro Vamos a buscar los pavos Alguien cae su dos veces Pero, pero, no te quedan tibesos De ahí vamos a estar puseando mi, por ejemplo No se van a esperar que estemos Es pa' noobs, boludo De ahí lo puseamos, boludo de la torre Estamos haciendo algo importante acá, ¿no? Nosotros no nos podemos mover de acá, Pablo, hasta que matemos a alguien Esa es nuestra misión Claro No, Pablo, Pablo, me está falado Ahí el Varu Ah, se murió Varu No, 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 no Permiso, voy a pasar Como varón, boludo Hola, ¿qué tal? Dale Esperá que tiro una cúpula acá No te puedo mejorar nada Pero vengan desgraciados, hijo de puta Ay, me cago en vos Nah, boludo quiere hacer una trampa Vamos a hacer Trampa, se quiere suicidar, boludo Salvo a boludo, siento No, si estoy mamadísimo, ¿no? Me salió la W, boludo Nooo Ah, si el Varu tenía ulti la seamos Fija todo, boludo Yo tenía R, pero no podía tirarla ahí Si me salió, quedaba ahí Y bueno, ya da p... Estoy haciendo cualquiera, boludo Como pa Eh, acabo de fallar el Lulz Si, se acaba de morir muy feo Se acaba de llegarle al Varu, en realidad Es el mayor problema Nah, nah, nah Si van a ser Varu con esa vida, voy Me los mato, boludo ¿Qué tal si vas y los matas? Ay, boludo ¿Qué tal si enfrentas a la R? Ah, no tiene ¿Puedes pelar la chapa del clon? Mirau ¿En serio? Sí Eso está para jugar con la gente Hay bastante Biter, sí, la verdad Bueno, ahora sí Ahora vamos a Varu y ya está Tengo ulti Hay que salir al Varu, bro Porque si no Ay, el Heraldo Se me va Me había olvidado ¿Por qué no me dicen que tengo un Heraldo? Sacaste, boludo Eh, meto presión en mí con el Heraldo A ver si es Varu Ay, señor Pero, ¿por qué me volteo a...? Bien, la matas Estoy jugando tan mal, boludo Pero tan mal, chato No tengo E, eh No tengo E Da igual Y Mechanic Toma Chavesazo No, no, es un baiteo cósmico Me escribe, me escribe Fue la chapa, es un hombre de verdad Calga Salgan de ahí, boludo Yo quiero activar Demoleri, boludo Yo quiero el puto varón hace media hora Vamos a Varu Estamos 24 minutos, me chupo un go Quiero el varón hace media hora Vamos a Varu Aunque sale dragón, dame Deja eso, querés Tendríamos que hacer dragón del jugador Los dragón salen 30 horas Y Varu va a dragón El tema es que alguien Alguien Que están viendo todo, eh Me están ignorando, no sé por qué soy un tanque o qué, pero Pero me están ignorando Pero tirate, maricón Maricón Ah, bueno, me paró en el aire el ulti de las airas Qué bien, boludo La puta que me paré No sé por qué me suicido con vos Porque pintó, boludo Tiene muchos deseos Ah, no tenés la Q, boludo Ah, man, yo hice tirado la Q Tancio todo, boludo Qué asco que gasto a Wilder y sin me cago, tío Estos G's Los G's in Q Pensé que estaba sola Ah, es mujer, por eso perdimos Pero si la Lur o él No, la otra también Ah, tenemos dos mujeres Cómo querés ganar, chico Ay, dios Siento la monitorización del video yéndose a la mierda Una mina nunca está sola Estamos volviendo mucho Ganémosla Me voy a hacer la cota de espinas Porque la tengo ahí Creo que me pegué el Draven, boludo Qué paja la poca vida que tiene esta build Me cago en... La build no... 400 de vida Tengo una vida que el Varu, boludo Tengo menos vida que el Varu Tengo guardia y no voy a ir adelante, boludo Estoy así muy blando Pero... ¿Tenés ping o algo? Un item de Jompe Ward, ¿sabes? No me guarda acá Ah, ahí tienen, hueá No tienen, boludo Tengo el JV Están todos ahí, eh Esperen, esperen, esperen Pero si esto tiene que ser el JV, huevón Vos sos el que tiene que entrar por... Ah, bueno, pa' aquí, acabo De esto De esto Pará, pará, no te tires solo, loco Vamos para atrás, que estamos ganados de vida Estamos para atrás, es que hay como hombres, boludo Pero si ganamos la teamfight, ya está, para qué querés Ay, 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 ay Ay, 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 ay Horna hace mucho daño en... cada 5 segundos, 4 Ay, 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 ay Después puedo pegarle todo lo básico y que no lo vaya a matar Y apenas tenga la Q le hace más daño Eh, yo me iría... Vos mandale, yo que sí Seguí tu camino Ah No, madre, ¿por qué no me salen críticos, tarao? No Toma crítico Pegale Pegale al Nexo Pegale al Nexo, Pablo ¿Ya viste la última vez que yo fui a Horna y le pegué al Nexo intentando hacer backdoor? Está en la partida de tanques No, no, no le bajamos un carajo al Nexo Hay dos tanques intentando hacer backdoor No sale bien No sale bien Ah, que está la torre Pensé que estaba el inhibidor de la respuesta Eh, porque ya estoy casi full vida si estaba uno No, no sé Por... ¿Me puedo explicar? Porque ni siquiera tengo la Warmore No sé cómo regenerar Por el amor, boludo Por el amor, no sé Tú me ayudó, tenés el Red Ah, tengo el Red Cierto En 4KD Es vida, el culo Bueno Tenés literalmente más el doble de mi vida, boludo Pero el 0 tiene 3 Items, boludo Y todavía me estoy crafteando más Hasta que me parió, lihat Eh, voy a pushar top Y dile a... Creo que no me mata, no sé Espero que no me mate Si no, esto es una gran cagada Pero yo pusheo bot, top y... Che Romina, está lloviendo La estoy respirando No estás escuchando el plan Pero yo pusheo Ustedes pusheban bot y tenían que parar Esto es un equipo, vamos todos juntos No va ninguno Me querés mejorar la JAU, muy desgraciado Si, viento se queda ahí No quiero Mejorame un ítem, boludo Me voy a la mierda, boludo A ver qué hace Drago Che King, ¿podés hacer backdoor mientras hacemos el dragón? No, no, no Voy a hacer backdoor Mientras ustedes hacen dragón No, salí, boludo Esta es mi partida Esta es mi jugada Este es mi momento Lo que voy a hacer es bailar un solo ¿Ves o voy a hacer? Pero bailan a dragón Pega por mí Corre para acá, corre para acá Corre para acá Hay que tener el buffo, boludo Ay, se robó el protagonista El protagonismo Tanqueo, tanqueo yo, tanqueo yo ¿Y lo uno que hace ahí entre las plantas? ¿Hola? Para, para, ahí llego ¿Hacemos el otro envase, boludo? Dale, 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 dale Tanqueame, tanqueame ¡Ah, que ta fecata! ¡Está llé dura! ¡Que ta fecata! ¡Que ta fecata, no! Yo lo tengo dando, pero... Ay, lo haré usido, lo haré usido, no pasa nada. Ay, Dios, que game de mierda, boludo. No, ¿qué haces? Chote, termina el game. Le estoy pegando, le estoy pegando. Adiós, weón. Dios mío, weón, que game de mierda. Pero no podemos bailar. GG, reporte.